Bienvenidos a otro capítulo de Fantasy Focus aquí en Bolimanía TV. El capítulo de hoy es especial porque además de que no vamos a estar hablando directamente todo relacionado al Bolivar Fantasy de Bolimanía, vamos a estar hablando de la cancelación del torneo, ¿verdad? 2020. Y vamos a estar haciendo una evaluación de los equipos hasta marzo 10. Entiéndase el roster que estaba hasta marzo 10. Vamos a hacer una evaluación y aquí los panelistas van a evaluar qué equipo se entiende que hubiese ganado si el torneo arrancaba, ¿ok? Pero tenemos un invitado especial hoy, obviamente. Tenemos a Yamil Torres, en donde Yamil hoy nos va a hablar sobre, primero, la cancelación del torneo, el impacto de su equipo y a él como entrenador. Y, ¿verdad? Vamos a tener una conversación con él en donde él va a tratar de justificar que este año era el año de la changa de naranjito y por culpa del COVID se acabó. Así que eso es lo que vamos a hablar hoy. Va a estar muy interesante y este programa comienza ahora. Saludos, muchachos. ¿Cómo están? Aquí voy a empezar con Jesús Echevarría por primera vez en el programa de Fantasy Focus. Disculpen. Saludos, Jesús. Bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Saludos. Saludos, Wilberto. Y saludos a todos. Todo bien, gracias a Dios. Encerrado, que tú sabes, con estos polvos del Sahara, pero aquí estamos. Muy bien. Saludos, Henry. Ya es un experto en los análisis del Fantasy Focus. ¿Cómo estás? Muy bien. Saludos, Wilberto. Saludos a los panelistas, compañeros. Es un placer estar aquí. Y ya tú sabes, estamos encerrados. Tenemos que buscar cómo entretenernos y qué mejor que este programa. Así que la vamos a pasar súper. Muy bien. Saludos, Charlie. Buenas. ¿Cómo estás? Saludos. Saludos, Wilberto. Saludos a todos los panelistas. Henry, Yamil, Jesús. Y gracias una vez más por tenerme en tu programa. Vamos a pasarla bien una vez más. Muy bien. Gracias a ti, ¿verdad? Por participar del mismo. Y el invitado especial, ¿verdad? Aquí el entrenador de las changas de naranjito, el señor Yamil Torres. Saludos, Yamil. Bienvenido a Fantasy Focus. Saludos. Saludos, saludos a todos. Aquí ya tú sabes, entretenemos un poquito aquí con este grupo de compañeros y amigos y para hablar un poquito. Espero que no me tiren mucho fango cuando vaya a defender a las changas. Así que vamos a pasarla bien. Mira, mira, y miren ahí, Yamil tiene un background ahí de la banderita de Puerto Rico. Ya os pensaba que iba a poner un background ahí de las changas de naranjito, ¿verdad? Está bien, pero boricua. Aquí te hace una foto de la nena, hermano. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Muy bien, papá. Eso es primero a la familia sobre todas las cosas. Muy bien. Muy bien. Bien hecho, Yamil. Excelente. Así que si no ven bien a Yamil hoy, ¿verdad? En una buena definición hay una buena justificación porque es un background de su hija. Así que no vengan a criticar la imagen de Yamil hoy, ¿ok? Ok, muchachos. Vamos a comenzar con el programa. Vamos a reaccionar. Se cancela el torneo 2020. Ok, ya es definitivo. No va a haber torneo este año y no se sabe cuándo va a haber, ¿verdad? La expectativa es que sea en enero. El COVID sigue atacando. Voy a comenzar con el nuevo del programa. Jesús, cuando escuchaste la noticia, ¿verdad? O la leíste o te la dijeron. ¿Qué fue lo primero que vino a tu mente? Pues mira, yo quisiera decir que fue una sorpresa, ¿verdad? Pero era en parte algo que, dada la incertidumbre de estos tiempos, pues nos lo esperábamos un poco, lamentablemente. Es realmente una pena porque, a diferencia del año pasado, la temporada regular estaba siendo una mucho más reñida, lo que definitivamente lo hacía mucho más entretenida. Y todo pintaba a que esa segunda mitad de la temporada, en camino a la postemporada y la postemporada, iban a ser, ¿verdad? Iban a ser bien entretenidas, lo que iba a seguir ayudando al resurgir del voleibol femenino en nuestro país. Y pues es muy lamentable, ¿verdad? Que esto haya sucedido. Sí, es lamentable la situación, y no solamente por el deporte, también por las jugadoras y los jugadores, que de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante en el programa, para tener esas perspectivas. Henry, se cancela el torneo 2020, ¿qué tú piensas sobre la situación? Mira, pensaba que los apoderados iban a votar que se diera el torneo. Entendía que el doctor Trabanco y Piqui Cervera habían logrado hacer una estrategia con seguridad para poder abrir el espectáculo. Piqui estaba trayendo algo nuevo, algo que se había hecho en otro país, y entendía que se podía dar el tray, siempre y cuando tuviera la seguridad que el departamento del DRD quiere. Pero pues, colgaron los guantes. Yo entiendo que Puerto Rico está pasando por un momento bien difícil con el COVID-19, pero hay algo que tenemos que no perder de la expectativa. Tenemos que seguir viviendo, tenemos que tomar disciplina con esto, pero no podemos tampoco dejar que todo desaparezca, porque la vida continúa. Y un deporte como el voleibol, que ha cogido ya unos cuantos cantazos bien duros, como por ejemplo fue cuando María, que también el torneo se fue a ajuste, y ahora volvemos a coger otro cantazo, bien peligroso para la Liga Superior de ambas. Muchas jugadoras están firmando en Europa, tú no dudes que en una próxima vez no lo piensen tampoco, y la gente pues pegue a hacer sus movimientos. Pero en mi carácter personal, tomando muy en serio esto del COVID-19, lo peligroso que es, con todo y eso, yo creo que yo le hubiese dado la oportunidad a jugarse, tomando todos los protocolos correspondientes para el torneo. Ok, así que Henry está diciendo que él no hubiese cansado del torneo. Tengo unas preguntas para ti en breve, Henry. Charlie, ¿cuál es tu perspectiva sobre la decisión? Son lamentables y acertadas. Acertadas porque creo que todavía hay un poquito de desinformación. Entonces, estamos hablando de un virus que no es como un catarro, es algo que te mata. Entonces, es bien peligroso. Mi carácter personal, creo que fue acertada la decisión. Creo que al principio hubo un poquito, como que dio un poquito de luz, como que se podía jugar. Pero yo creo que la federación hizo el intento, pero vieron que fueron pasando las semanas y realmente era imposible. Y lamentable, porque se quedan, en otros momentos, años atrás, muy bien pudo haber sido yo que me hubiese quedado sin trabajo. Lamentablemente, le tocó a Yamil y a otros compañeros también que estimo, entrenadores, cuerpo técnico, árbitros, personas que trabajan en cantinas. Esto impacta a muchas personas. Y todos ellos contando con un dinerito que este año, lamentablemente, no lo van a poder tener. Para mí es lamentable. Muy bien. Yamil, hay un montón de preguntas para ti hoy. La primera que quiero que nos enfoquemos es, la primera que tengo es, ¿qué te dijo tu apoderado? ¿Qué te dijo el apoderado de la changa naranjita sobre esta situación? Bueno, nosotros hablamos el viernes. El viernes él me llamó, me llamó. Yo tuve una conversación con Tatiana. Y él, básicamente, ellos lo que me dijeron era que iban a hablar con el núcleo de nuestras jugadoras para saber cuántas estaban dispuestas, no importa lo que era la decisión que tomaran, y que, de acuerdo al feedback de las muchachas, pues, él se iba a hacer la decisión que ellos iban a tomar. Pero, también ellos estaban bien, ellos estaban un poquito reacios a jugar, ya que, pues, Naranjito no se iba a poder jugar. Y, pues, nosotros dependemos críticamente de la cantina. Y de la taquilla. Pues, él no jugar en Naranjito, pues, creaba un poco de incertidumbre para ellos, ya que, también, nosotros dependemos mucho de los comerciantes del pueblo, más del municipio, de una aportación del municipio, que sabemos que estas no iban a llegar, pues, por la situación que estamos viviendo. Y, pues, ellos estaban dispuestos a jugar, y se daban unas condiciones en la parte económica, de acuerdo a que se consiguieran unos auspices y unas cosas. Y, si no, pues, ellos van a tomar una decisión. Ok, ya sabemos cuál fue la decisión. La votación fue 7 a 1. La única persona que votó a favor del torneo fue las llaneras de Tua Baja. Todos los demás dijeron, se cancela el torneo. Yamil, por lo que tú me acabas de decir, pues, básicamente, la decisión fue más por el aspecto económico. Entonces, ahora te voy a hacer la pregunta como entrenador, ¿verdad? Si el torneo se hubiese ido, ¿cómo tú, como entrenador, tú hubieses sentido cómodo ejecutando prácticas con este proceso de que el virus está allá afuera y que no había, había mucha incertidumbre de cómo se iba a manejar este proceso del contagio? Bueno, nosotros, yo he tenido, tuve varias conversaciones con Jesús sobre ese tema y con Anthony, que es nuestro preparador físico, de buscar la forma de crear un protocolo que pudiéramos entrenar a todas las muchachas en un lapso que no nos saliéramos de dos horas, que pudiéramos mandar a una al gimnasio. Durante, teníamos un grupo en la cancha, yo con uno y Jesús con otro, y Giovanni en el camerino con otro grupo. Yo creo que no era tanto Jesús, ni Anthony, ni yo sentirnos seguros. Son estas jugadas que son madres, como Lekna, como Sol, que tienen que venir a compartir con nosotros, compartir con personas que no sabemos qué están haciendo durante el día, para después llegar a sus casas y compartir con sus familias. Esta era la parte difícil que yo le encontraba, eso es lo que veníamos de Jesús y yo hablando. Desde hace como dos meses venimos hablando de Jesús y yo, que Jesús vive con sus papás, y él decía, yo voy a ir allá y llegar aquí a entrar a mi casa, estoy poniendo a mis papás en un riesgo bien grande. Pues, hermano, yo creo que nosotros, el municipio estaba de acuerdo en ayudarnos en la cuestión de la Gélida Ortega, ponerla al día para nosotros poder practicar allí. Pero el sentirte cómodo es algo bien personal, ¿entiendes? Por ejemplo, yo puedo ir allí y sabía que yo estoy tomando las debidas precauciones, pero ¿qué está haciendo Jesús en su casa? ¿Qué está haciendo fulano, mengano, sultano? Eso es lo que crea un poquito de incertidumbre. Y pues, si no todo el mundo se siente seguro, pues es difícil llegar a una edición de jugo hoy. Exacto, y ahí es que punto voy, Jesús, esta pregunta va contigo. Yo entiendo que, por ejemplo, ya a mí le acaba de mencionar que eso es algo personal, como tú te sientes, porque él se siente cómodo, porque él sabe lo que él hace, él sabe que él se protege, él sabe que él se cuida. Y él podría tener un control de su práctica, ¿verdad? Siguiendo los protocolos, pero ¿quién tiene control de las jugadoras cuando salen de la cancha? ¿Quién? Jesús, o sea, ¿cómo tú te hubieses sentido cómodo hacerle un patrón de protocolo, ¿verdad? Para cuidar el equipo, las jugadoras, si tú no tienes control cuando ellos se vayan a las casas y se van a un chinchojo a beber? Tú no sabes. Sí, honestamente hubiese sido una situación bien complicada, ¿verdad? Porque, como tú bien dices, es imposible controlar, ¿verdad? La vida personal de cada una de estas jugadoras y de los otros miembros del cuerpo técnico. Nosotros no tenemos, ¿verdad? Los recursos para tener un estilo burbuja, como tiene el NBA, donde todo el mundo está hospedado en un mismo sitio, donde están constantemente haciéndole las pruebas, etcétera. Donde están estos espacios específicos para tener gente en cuarentena, de haber casos positivos y etcétera. Y yo creo que la ausencia de todas estas cosas, pues obviamente iba a crear desconfianza, ¿verdad? En muchos de nosotros, incluyendo jugadoras que todavía viven con sus padres, incluyendo árbitros que están altos en edad. O sea que para ellos esto era un riesgo mucho más alto que para nuestros jóvenes. Yo creo que iba a ser un poco complicado y estábamos un poco en contra del reloj, pero la realidad es que esa era la parte más difícil, que es imposible controlar a todos los involucrados. Sí, y yo estoy de acuerdo con ustedes dos. Entonces ahora es que me llevas Henry. Henry, tú eres el único, ¿verdad? Y así es que me gusta. En este programa siempre tengo uno que rompe la curva. Y eso es lo bueno. Y eso, que Chori no está aquí con nosotros hoy. Henry, tú acabas de votar porque el torneo se diera. ¿Cómo tú me explicas a mí que tú hubieses podido tener un control sobre la jugadora? Mira, vamos, yo me siento en la misma posición que se siente Yamil, Jesús, Charlie. Si alguien está asustado con esto, soy yo. Especialmente yo, que tengo los pulmones no tan buenos, ¿verdad? Por naturaleza. Pero tenemos que aprender a vivir con esto. Esto no vino para unos meses. Harvard dice que esto puede venir para dos años, para el 2022. Sabemos que la parte económica está bien deteriorada en todos los renglones. Pero la vida continúa y de alguna manera nosotros, cada puertorriqueño, tiene que asumir dos posturas. Disciplina y responsabilidad individual. Cada uno tiene que cuidarse. Cada uno tiene que ser responsable con usted y su familia. Y ya tenemos que ir aprendiendo a hacer esto. Yo entiendo, yo no sé lo que hace el otro. Si a mí me invitan para una casa, yo ni voy, porque yo no sé lo que hace el otro. Pero tenemos que ya empezar a tomar una responsabilidad de que yo me cuido y tú te cuidas. El protocolo para iniciar la práctica se puede hacer como se hace en un supermercado. Que toman unos protocolos especiales. Temperatura, preguntas, distanciamiento. Y uno se preguntará, ¿cómo yo voy a dar una práctica con distanciamiento? Mira, si tú planificas, no va a ser fácil, no va a ser cómodo, pero de alguna manera tenemos que seguir viviendo y seguir con la economía. Tenemos que levantar la economía. Yo no estoy de acuerdo en ir a la playa y tener, por ejemplo, 500 personas aglomeradas sin careta brincando allí. Eso es un riesgo. Pero tú me dices a mí que vamos a una cancha, tenemos 12 jugadoras, tengo el staff, tengo los trainers, todo el mundo bien preparado y hacemos una serie de driles de una manera u otra que las jugadoras puedan entrenar. Cada cierto tiempo hay que lavarse las manos. Hay que, hay que, mira, si tenemos que practicar hasta con una careta quizás sea difícil, pero es cuestión de tomar las precauciones que se puede hacer. Y al salir de la cancha hay que bañarse, hay que ducharse, hay que hacer lo que sea. Es cuestión de llegar limpio y irnos limpio. Pero la pregunta a mí es bien clara. No se dio el torneo este año. Si Jalba está en lo correcto y esto va para el 2022, pues el año que viene no habrá Bolívar. Y el otro tampoco. ¿Qué va a pasar? No es solamente los empleos que se pierden. Esto es mucho más. Esto es una cadera. Yo no estoy en el circuito superior en estos momentos. Pero Yamil está, las jugadoras, todos ustedes, yo estoy pensando en la gente afuera. Nuestra economía está bien mal, bien mal, bien mal. Nos vamos a poner como un tercer mundista. Pero tengo que darle el punto a los compañeros. La salud sigue siendo primero. Sin salud no tenemos nada. Pero pienso que protocolos estrictos, protocolos bien diseñados, se puede hacer. Yo lo veo más allá. La parte también difícil que yo veía era, si por X o Y empezáramos el torneo y diera un positivo, una jugadora, ¿qué iba a pasar con el calendario? ¿Cómo iba a verse sufrir? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Dejar a ese equipo sin jugar 15 días? ¿O sacar a esa jugadora 15 días? ¿Cómo le iban? Porque si hay una jugadora importante, como una Karina, como una Andrea, como una Auris, y le sacas 15 días a una jugadora y se eliminaron. Ese asunto, el problema es de que no es solamente la jugadora, serían todas las del equipo también. Entonces, como tú dices, tener 15 días un equipo fuera daña el calendario completamente. Sí, yo entiendo que son muchos factores los que llevaron esta decisión, pero yo estoy seguro que una de las preguntas que hubo en esa reunión fue esa que Yamil acaba de pasar. Si tengo una que se me infecta, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cuál es mi protocolo de ejecución? Siguiendo lo que Henry dice, yo estoy de acuerdo con él en el sentido de que no se sabe si el año que viene tampoco va a haber torneo. Y de eso vamos a hablar ya mismito cuando hablemos de los contratos de la jugadora. Este, porque esto va para largo, ¿me entiendes? Así que yo ahora, lo que yo entiendo es que deberíamos ahora de empezar, la federación ahora debería de comenzar a trabajar en un protocolo para contestar todas las preguntas que se hicieron en esa reunión. Que solamente ellos saben cuáles fueron las preguntas, Sofía, y ellos saben cuáles son las preguntas. Ellos son los que van a ejecutar para enero, pues entonces ellos deben de empezar a diseñar ese protocolo. Bueno, Charlie, Henry mencionó, ¿verdad? Que él estaba a favor de que el torneo continuara, pero una de las cosas que él usó para justificar su comentario es responsabilidad, ¿verdad? No es aquí por atacar edades, pero Henry es la persona mayor del grupo en donde ya él tiene dentro de sí un sentido de responsabilidad basado en su experiencia de vida. ¿Me entiendes? Entonces, ahora vengo contigo, Charlie, ¿tú entiendes que si el torneo se daba, la gente iba a ser responsable? ¿La jugadora o jugadoras iban a ser responsables para evitar contagios? ¿Qué tú opinas de eso? Yo tengo control de mis acciones, yo no tengo control de nada más. Exacto, muy bien. Entonces, tú sabes, es una realidad, yo sé que cada cual va a ser el esfuerzo, pero es que no estamos hablando solamente de las jugadoras, porque esas jugadoras tienen pareja, visitan a sus padres, es una cosa que va más allá, que sigue cogiendo ramas, y al final del día, pues no nos garantiza nada. Y el problema es de que con uno, con uno que se infecte, yo creo que básicamente rompería todo. Sí, tienes toda la razón. Ok, mira, Yamil, yo tuve una entrevista, ¿verdad?, con Carlos Núñez y Javier Gaspar. La entrevista fue el pasado lunes, así que pueden, ¿verdad?, buscarla en el canal de Bolimanía en Facebook. Este, Gaspar menciona que la decisión se tomó tarde, que él hubiese cancelado el torneo desde la primera vez que se canceló. Tú como entrenador, Yamil, ¿tú estás de acuerdo con ese comentario o tú estás de acuerdo que se hubiese alargado, disculpa, el proceso? Yo, yo, bueno, es que, yo creo que ellos se debieron haber reunido, este, cada vez que había una orden ejecutiva, no sé, se debieron haber reunido cada vez que pasaba eso, para que fueran dándose follow-up ellos mismos, de saber qué podían hacer, qué protocolos tomaron, lo que fuera, y no esperar tanto, porque la realidad es que jugadoras que se pudieran haber conseguido mejores contratos en el exterior y por el momento en que se toma la decisión, ahora es un poquito más complicado. Siempre están las Karinas, las Andréas, las que sé, las jugadoras top de nuestro programa, de nuestra liga, que como no importa lo que pase, van a conseguir sus contratos. Pero también tenemos jugadoras novatas, como Paola Roja, la de la Changa, nuestra central, que ella tenía intenciones de irse al exterior a jugar. Pues ahora se le cierra un poquito más el círculo para conseguir un equipo y poder desarrollarse en Europa. Sí, yo, de verdad, yo creo que sí se pudo haber tomado antes, pero no los culpo, porque sinceramente hasta el viernes yo veía bien optimista a todos los apoderados con la cuestión del protocolo que, como dijo Henry, creó este Piqui, que se veía bien completo y se veía muy bien. Y pues, mano, de verdad, sinceramente no los culpo, porque esto hay que verlo de la perspectiva jugador y de la perspectiva apoderado. Es la realidad. Nosotros, los que somos empleados de estos apoderados, pues estábamos locos por jugar porque tenemos un dinero que cobrar. ¿Entiendes? Los apoderados, si no tienen, si ellos no tienen la ayuda económica de sus oficiadores, no hay forma de que se pueda jugar porque no todo el mundo tiene 200.000 o 100.000 dólares en una banca de banca para invertirlo en un equipo. Sí, no, exacto. Y menos en un deporte que todavía estamos luchando para subirlo, ¿verdad? Y, por ejemplo, en nuestro pueblo, en Naranjito, no solamente nos vemos involucrados nosotros en esto, están los negociantes del pueblo, está el Changolandia, está el Limbo, están todos los negocios que cada vez que había juego se llenaban, pues porque la gente después de los juegos iban para allá. Sí, el pari. Porque, sinceramente, es una pena y, bueno, me da mucha pena que esto haya pasado. Ok, Jesús, mira, Yamil vuelve, ¿verdad? Y es otro entrenador que menciona, y ya es como la tercera vez que escucho en lo que llamamos de programa, de las firmas de las jugadoras en el exterior. Jesús, yo te voy a dar mi perspectiva y tú me dices si yo estoy erróneo o no. Yo entiendo que ahora mismo no deberíamos estar pensando en que las jugadoras perdieron una oportunidad de firmar un contrato en exterior porque, a mi entender, ni en Europa se va a jugar. ¿Me entiendes? Si esto está pasando en Puerto Rico, no es que sea ante Puerto Rico, esto es mundial, ¿me entiendes? Y en la entrevista que yo tuve con Carlos y Javier, Gaspar, yo les mencioné bien claro a todas las muchachas, y vuelvo y se lo menciono en este programa, asegúrese en que en el contrato usted pone una cláusula en donde diga que si ese torneo de Europa se pospone para enero o otro mes y usted quiere jugar en Puerto Rico y no allá, que usted se pueda salir de ese contrato. ¿Sabes? Porque esto no es que esto es Puerto Rico nada más, Jesús. ¿Qué tú opinas sobre esta situación de los contratos? Mira, yo creo que, ¿verdad? Estoy muy de acuerdo contigo en que el futuro del voleibol es muy incierto en todas partes, no solamente en Puerto Rico, sino en Europa también. Sí pienso que tal vez ligas como la de Italia, Turquía, ¿verdad? Que son las más pudientes, maybe Polonia, países así, que son las que con más recursos cuentan. Pues yo creo que estas ligas, quizás con ese nivel de recursos que tienen, pueden crear protocolos y estructuras en las cuales maybe las jugadoras se sientan un poco más seguras. A diferencia de aquí, donde la mayoría de las jugadoras viven en su hogar, con sus familiares, en esos países de Europa muchas veces las jugadoras están hospedadas, ya sea en hoteles, en apartamentos, lo que sea, ¿verdad? Que de por sí ya están un poquito segregadas, ¿verdad? Que sería cuestión de que ellas mantengan un nivel de disciplina y etcétera. Pero sí, definitivamente tienes toda la razón de que, igual que quizás no se juegue aquí, no se juegue en ningún sitio, pero también pienso que hay ciertas ligas que debido al poder económico que tienen, pues quizás puedan poner a su personal en una mejor posición, ¿verdad? O quizás una posición más segura en la cual sea quizás una realidad poder jugar. Sí, lo que tú estás mencionando es que básicamente ellos tienen la capacidad de hacer un ejemplo básico de lo que está haciendo el NBA, y crear una especie de burbuja para los jugadores y jugadoras en este caso. Sí, que ha habido doctores, ha habido doctores que han dicho que, por ejemplo, si la NFL en el fútbol no crea esta estructura de burbuja, es imposible hacer la temporada. Hay equipos colegiales de fútbol americano que empezaron a entrenar y ya tienen sobre 30 jugadores en cuarentena por casos que le han dado positivos y etcétera. Y yo creo que estas situaciones son un poco más fáciles tratar de prevenirlas que lidiar con ellas después de que hayan sucedido. Sí, muy bien. Yo entiendo que el NBA ya está creando un precedente de cómo es que deben ser las ligas de pudiente, ¿verdad? De poder llevar a cabo su torneo. Henry, volvemos, ¿verdad? Tú mencionas que debió haber torneo. Entonces, ¿cuál es tu recomendación rapidito para que la federación, entonces, ahora trabaje para así asegurarnos de que haya torneo en enero? Lo primero es que todo el mundo tiene que tratar de ver el mismo idioma. Realmente, estamos en una posición bien difícil, pero los apoderados están claros que han puesto un no. Ahora, una base que tiene mucho peso, además de la parte de salud, que es lo primordial, la parte económica, es como todo el mundo expresa, Puerto Rico es por oficio, etcétera. O sea, el dinero en estos momentos está escaso. Y no quieren invertir en un deporte que no van a sacar nada a cambio. Lo primero es que si jugábamos, íbamos a jugar sin público. Con público no se podía jugar. Y cuando tú miras eso, ya es un dinero menos que tú vas a obtener porque no va a haber cartinas, la gente no va a salir de X lugar para meterse en otro como se hacía antes. O sea, esto mayormente tiene un peso económico en los apoderados. Yo estoy bien seguro que ellos votaron por el peso económico. Realmente, yo no estoy tapando el cielo con la mano. La parte de salud es el número uno. Pero entonces vuelvo y te digo, el año que viene el coronavirus no se va a ir. ¿Qué vamos a hacer? Pues no hay torneo. Y el otro, no hay torneo. Y el otro, desaparecemos. Pero entonces no hay torneo, pero vamos a la playa. No hay torneo, pero nos metemos en un vacilón. O sea, si no hay torneo, mira, pues vamos a estar en una cuarentena total porque de alguna manera tenemos que vivir con esto. Pero vuelvo y digo, hay que ser responsables para poder vivir con esto porque no podemos infectarnos por ser irresponsables y llevarnos enredados a mucha gente. Las jugadoras ya eso de salir de un juego y meterse un pop a beber, eso se acabó. Eso se acabó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo el video, creo que los protocolos se pueden hacer, son estrictos. El puertorriqueño a veces no le gusta la autoridad porque cuando pusieron la cuarentena gritó medio mundo. Pero si no fuera por esa cuarentena, estuviéramos todo el mundo contaminado. Somos uno de los países con menos coronavirus. Tenemos seis mil y pico personas, sin descontar lo que han sanado, los muertos, etc. Pero hay control en los aeropuertos. Por ejemplo, un hijo mío es uno de los tecnólogos que hace la prueba. Él mismo me dice, mira papi, familias completas, los estoy encontrando positivos que vienen de Estados Unidos para acá. O sea, de allá es que está viniendo también la gente infectando. Pero tenemos que tomar unos controles de todo, porque entonces todo va a desaparecer. Dos años sin nada. Esa es mi preocupación. Un país que está tan débil económicamente, de alguna manera tenemos que formar unos protocolos estrictos. Yo creo en la parte de responsabilidad, disciplina, para poder tratar de lidiar con esto. Porque quedarnos en la casa nada más y mirar cómo se cae todo. No creo, con mucho respeto, que sea la solución. Sí. Yo, si no se asume lo que Henry acaba de mencionar, yo lo que entiendo que él quiere decir es que hay que aprovechar este tiempo muerto ahora para prepararnos a jugar en enero con el coronavirus. No a jugar en enero si no hay coronavirus, jugar con el coronavirus. Eso es lo que yo entiendo que Henry está diciendo de preparar el país para jugar con la enfermedad, porque no vamos a poder salir de ella. Ok, Charlie. Se estuvo mencionando, y Yamil lo menciona, que la jugadora está buscando contratos. Henry mencionó que el voleibol se ha sido afectado, incluso tú también, por lo de María y ahora esto, que está empezando a crear una situación de incertidumbre en las jugadoras y jugadores. Y se está viendo ya de que las mismas jugadoras están montando sus propios negocios. Charlie, ¿qué tú piensas? ¿Esta situación de verdad va a destruir el deporte o tú crees que todavía hay alguna esperanza para esto? Yo creo que no lo va a destruir. Yo creo que sí nos ha dado un golpe duro. Pero yo lo que entiendo es de que ya, por ejemplo, para el año que viene, yo creo que ya vamos a tener mucho más información. Vamos a tener muchas más recomendaciones. Yo creo que para el año que viene debemos estar más preparados. Y yo entiendo que se debe, dependiendo de cómo esté el asunto, porque no sé cómo vaya a estar, pero de la manera que lo hemos manejado aquí en Puerto Rico, como se estaba mencionando, que se ha manejado bastante bien. Creo que ya de aquí a un año, como les dije, debemos tener mucho más información. Y se debe llevar a cabo, obviamente, con algún tipo de protocolo. Pero yo creo que para este año, yo creo que era muy prematuro. Ok, sí, todavía no hay mucha información y había mucha certidumbre. Y iba a ser mucho gasto para los apoderados, para poder mantener la salud como primera fase. Es la realidad y no se puede tapar el sol con la mano. Yamil, entrenador, te quedas sin trabajo en la changa naranjito. ¿Tienes alguna idea de qué va a pasar con tu contrato? ¿Se acabó el contrato hasta donde terminaste de jugar? ¿Qué es lo que hay ahora contigo como entrenador? ¿Tú dices en la changa? Sí, en la changa y en donde quiera que tú estás como entrenador de bolígol. Porque esto, ahora está la decisión del superior. Pero ya mismo vienen la LAI, ya mismo vienen las escolares. Ya mismo vienen todas esas decisiones. Sí, la changa, pues a nosotros tenemos la virtud que en la changa nosotros nos comienzan a pagar desde el primer día en que empezamos a trabajar. Nosotros, ahí no es que nosotros tenemos que ser precisos y nos empiezan a pagar cuando empiezan a jugar, como en varios equipos que yo sé que funciona de esa forma. En la changa nosotros comenzamos y nos comienzan a pagar el primer mes. Y ya nosotros teníamos un cheque adelantado y lo que hicieron fue que nos pagaron en el mes de marzo, pues nos pagaron hasta los juegos que habíamos jugado. Y pues ahora se anula el contrato y después no se terminó la temporada. Entendible, pero bien agradecido con el apoderado de nosotros porque Jesús sabe, siempre nos han hablado como es y con lo que hay. Siempre nos han hablado con la verdad y pues eso se le agradece. Los changos de naranjito, pues hasta no hay temporada masculina, pues no llegué a firmar nada, no hay contrato tampoco. En la Valladon Middle Academy, pues ya estamos trabajando con un protocolo de seguridad para los estudiantes y pues vamos a buscarla. Yo tengo una reunión pendiente para ver si puedo comenzar con los atletas el primero de julio, empezar con ellos poco a poco, la parte física y la parte técnica ahí hasta saber un poquito, tengamos un poquito más de claridad en lo que va a pasar en la LAC y en los torneos de colegio, que eso es otra cosa, que eso es otro tema, ese es un tema aparte que no sabemos qué va a suceder, porque no sé cómo funcionan los torneos, si podremos jugar los torneos de colegio, si se pueden jugar las copas nacionales al momento. Hermano, ya tú sabes, esto es, papá, Dios tendrá algún plan para nosotros, así que yo no me desespero. Estaba hablando con un amigo mío que me estaba diciendo que estaba un poquito desesperado con la situación. Yo le dije, hermano, hay que reinventarse y buscar cómo uno mantener la mente ocupada y no pensar tanto en esto, porque la realidad es que, gracias a Dios, tenemos comida y tenemos todo aquí, no nos falta nada. El día que nos falte, pues nos preocupamos, pero ahora mismo tengo todo, no me falta nada. Y, hermano, bien positivo que sé que en algún momento dado esto se va a mejorar y vamos a poder comenzar a trabajar nuevamente. Muy bien, Yamil, y te deseo mucho éxito con este proceso, porque sé que no es fácil, porque básicamente un 70%, un 80% de tu vida es bolígol, ¿no? O sea, que tú eres de los, tu ingreso mayor viene de eso. Jesús, para terminar el tema voy contigo. ¿Cómo tú te visualizas ahora en tu faceta de entrenador? ¿Qué va a pasar contigo? Mira, honestamente hay mucha incertidumbre en el momento, porque todos mis trabajos han estado relacionados al bolígol por los últimos años, ya sea en la Changas, en los Mets, en la Selección Nacional, en Coquí, y ahora en BMA, que me hubo unir ahí a Yamil en Bayamón Militaria Academy, pues yo creo que esto lo pone todo en pausa. Sí he mirado ciertas universidades en Estados Unidos con posibilidades de hacer la maestría o algo por el estilo, y estoy en esas conversaciones a ver si de casualidad se abre una oportunidad. Pero al igual que todo, está igual de pausado que aquí, allá están igual o peor que nosotros, y que es muy difícil, ¿verdad?, poder decirte algo concreto de qué es lo que sí se puede hacer. Sí, no, y pues, es que no se sabe, especialmente, ¿verdad?, en esta incertidumbre de cuándo, ¿verdad?, vamos a poder tener un permiso del DRD y de la misma federación para poder ejecutar. Ok, muchachos, de verdad, les deseo mucho éxito, Yamil, Jesús, ¿verdad?, en este proceso como entrenadores ahora, porque sé que, ¿verdad?, que no es fácil la situación, y ojalá que tú puedas seguir trabajando con Yamil, porque, ¿verdad?, por lo que yo entiendo, y Charlie Henry, ustedes me pueden decir, ustedes hacen un buen núcleo, tienen una muy buena comunicación, y lo han podido demostrar poco a poco, ¿verdad?, ustedes trabajando juntos. Así lo veo yo. La gente no sabe, la gente no sabe lo que hacemos, pero nos queremos. Pero yo le tengo un truco, yo le pongo, mira, antes de los juegos, le pongo a Warly Guerra, antes de empezar los juegos le enamoro, y estamos a la cancha que nos queremos. Él no sabe. Ahora, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Ok, muchachos, ya hablamos de la cancelación del torneo, vamos por el segundo tema. Vamos a hablar ahora, entonces, de los equipos del Bollywood Superior, vamos a estar hablando de quiénes nosotros entendemos que iban a ser esos top 4, o los dos que iban a estar en esa final, si el torneo se reanudaba. Obviamente, al final de la primera pregunta, es que voy con Yamil, voy a dejar que Yamil se defienda, y después vamos nosotros a aquel primero, y después nosotros lo atacamos. ¿Ves? Así vamos a hacer la cosa. Así que voy a empezar contigo, Charlie. ¿Cómo tú veías a las changas de naranjito si comenzaba el torneo? Háblame solamente de las changas de naranjito ahora mismo. ¿Cómo tú las veías? Bueno, las changas de naranjito tienen un núcleo bien completo. El año pasado llegaron a finales, estuvieron cerca del campeonato. Este año mantuvieron la plantilla, mantuvieron la plantilla. Pienso que este año, con la adición de Linda Morales, se ponían mucho mejor. Tuvieron la mala suerte de su lesión, pero Sol es una excelente central veterana que lo hace excelentemente bien. Tienen una colocadora de refuerzo que mueve el juego muy bien. Tienen a Legna con Noami, que son dos jugadoras que hacen puntos. Legna es una de las jugadoras que mejor sirve en la liga, siempre está entre las primeras en servicio. Es una recibidora de primeras. Noami es una segunda recibidora con mucha fuerza, una jugadora de 15 a 20 todas las noches. A eso tú le añades a Rangel, que es una jugadora que te va a meter 25 puntos todas las noches. Es un equipo con opción a campeonato. Sí. Y oye, te voy a decir una cosa. Sol González sigue teniendo edad y sigue jugando como cuando tenía 20, ¿oíste? Dios mío. Ella sigue jugando y sigue dando cátedra lo que es bolivor y que te juega todo por zona. Y que te juega todas las posiciones, se te lesiona una y ponla ahí que ella te va a jugar, ¿oíste? Ataca el Sly como muy poca. Ataca el Sly, juega. Es una nena que, wow, yo en su principio las dos en Capitán Correa. Y es una nena que de verdad que tremenda trabajadora, de verdad que me alegro que haya sido una jugadora estable en la liga. No, Sol González era mi pesadilla en los jueguitos estos de Power League, los Jib en el centro de convenciones, cuando yo iba a la final contra Chago. Me caso en la ópera. Dos años consecutivos en la final con ella y eso era un dolor de cabeza en el 23 Honda. Chacho, Sol, saludito, que tremenda amiga que es. Pero qué dolor de cabeza me diste y todavía sigue estando en el polígol superior. Mire, y le saca sonrisa y a mí la Jesús. En el 2020. Mira para allá esto, Dios mío. Henry, evalúame ahí la changa de naranjito. ¿Cómo tú las veías este año? Hablando de Sol, Sol 2007, yo estaba en la ginga, Miguel Rossi era mi asistente y me trajo a Sol González para que practicaran. Y practicó con nosotros y la tuve en el equipo juvenil superior 2006. Que éramos campeones ese año. Realmente Sol es súper humilde, disciplinada y como tú dices, un dolor de cabeza, pero la conozco desde jovencita y tremenda chica. Este equipito de Yamil de naranjito, es un equipo bien confeccionado. Es un equipo que ha sido, que han sabido seleccionar piezas, mantener las piezas que necesitan y han reforzado las áreas que necesitaban, que tenían debilidad el año pasado y reforzaron, como por ejemplo la colocación. Creo que ahí Yamil hizo un buen acierto en traerle una acomodadora que le corre el juego muy bien, tiene tres buenas puntas, dos buenas esquinas y una buena opuesto. Reforzó también el área del libero con Nomari, que Nomari estuvo en Mayagüe muchos años. Creo que hizo unos aciertos, lo que es la libero y la colocadora, yo siempre las tengo cogidas de mano. Para mí, libero-colocadora están cogidas de mano una con otra. Hasta el 10 de marzo, Naranjito se mantenía en segunda posición, tenía 24 puntos, 7 ganados y 5 perdidos. Resbaló unos jueguitos allí, que pues quizás Yamil no hubiese querido resbalar esos jueguitos, pero se mantiene segundo. Detrás del primer lugar, que es Caguas, que son cinco campeonatos en línea, Caguas aparece en el listado, pero no están las refuerzos ni están las caballotas que se reportan siempre para los play-offs, que eso es lo que hace que Caguas se convierta en otro equipo en la post-temporada, pero definitivamente, sin lugar a dudas, Naranjito es un contendor a las finales en este año. Una pena que el torneo haya cesado y yo me pongo en los pantalones de Yamil, yo teniendo ese equipo, diría contra, tenía la oportunidad de estar en la final. Creo que es un contendor sólido para estar en la final con Caguas. Aunque sabemos que hay equipos que están con unos récords bajos, pero tienen el potencial de poder estar también en la final. Cuando tú tienes, por ejemplo, que has perdido tres, cuatro, cinco derrotas, sabes que automáticamente hay equipos que te pueden ganar, que no te puedes dormir. Pero hasta el momento, Naranjito, un contendor sólido este año para llegar a la final. Muy bien. Y ahorita vamos a tener los top cuatro y los top dos, ¿verdad? De cada uno de ustedes. Jesús, estoy loco por escucharte hablar sobre los otros equipos, pero vamos primero con el de la changa. La pregunta que te voy a hacer a ti es diferente, es más técnica. ¿Cómo tú veías el progreso del equipo basado en el plan de trabajo que Yamil tenía? Mira, honestamente, yo creo que íbamos en el camino correcto, ¿verdad? Yo creo que al principio tuvimos uno que otro resbalón por cuestiones de salud. El calendario era uno bien atropellado, o inevitablemente, pues, tuvimos dos o tres perseduras y dos o tres lesiones con las que no contábamos. Estoy de acuerdo con Charlie, ¿verdad? Que la edición de Linda nos daba, ¿verdad? Otro ángulo completo de que no teníamos en la edición del año pasado. Pero pienso que las muchachas se vieron que estaban en un proceso de aprendizaje. Nosotros tratamos de inculcar unas cosas en cuanto a nuestro sistema defensivo y a unos patrones que queríamos correr ofensivamente. Que a los que ya no estaban muy acostumbradas, por lo que al principio se les hizo un poquito difícil y a veces nos veíamos un poco perdidas en ciertas situaciones. Pero definitivamente, según el video, eso fue progresivamente mejorando durante el transcurso la temporada y pues no me cabe duda de que hubiese mejorado aún más, ¿verdad? Si hubiésemos podido seguir jugando. Muy bien. Así que ahora vamos para la pregunta de Yamil, el entrenador dirigente de la Changa de Naranjito. Yamil, estabas en segunda posición en marzo 10 cuando se decide, ¿verdad? de tener el torneo a solo un punto de las Cuellas de Cagua que, by the way, vaya a sacar como dos minutitos o tres minutitos ahorita para hablar de las Cuellas de Cagua porque yo no entiendo cómo en ese roster estaban primero. O sea, yo no entiendo cómo ustedes no le ganaban. O sea, y eso es lo que queremos hablar. Y eso es lo que queremos hablar, ¿verdad? Porque parece que era Karina Cosio contra el mundo. Yamil, se cancela el proyecto, perdón, el torneo. ¿Tú entiendes que pierdes la oportunidad de ser campeón en el 2020? Bueno, sí. Yo creo que nosotros como han dicho nuestros compañeros aquí, nosotros éramos top three en la liga, top three en la liga y nosotros tuvimos, como dice Jesús, nosotros tuvimos cuatro partidos que no jugó Legna, tres que no jugó Noami, que de esos cuatro partidos que no jugó Legna, perdimos tres y creo que fueron en cinco sets los tres. Nos fuimos acá, con Cagua, nos fuimos a, jugamos un solo partido con Cagua y nos fuimos a cinco sets y no jugó Noami, no jugó Legna y en el tercer set después de estar dos sets abajo, sacamos a Noami y por poco ganamos el partido y como dice Jesús, este grupo lo mejor que tuvo la mejoría del año pasado a este fue la madurez. Ellas entendieron que no teníamos que romper el récord de puntos como lo hicimos en el año anterior para poder caer campeones, que fue algo que nos cogió por sorpresa Jesús y a mí y a todo el mundo. Nosotros jamás en la vida pensábamos que en el 2019 íbamos a tener ese éxito tan temprano como tuvimos en la temporada regular. Nos tomó por sorpresa. Nosotros venimos de ganar dos partidos, nosotros lo que venimos es esperando pasarle la segunda victoria para tener ganancias y pues este año pues ya nosotros estábamos en la mentalidad de que se había que sacrificar tres, cuatro juegos para que Andrea Noami, Legna, Paola, que no la hemos mencionado aquí, Paola también se perdió de tres a cuatro juegos cuando se enfermó y Paola yo creo que es la mejor bloqueadora de nuestro equipo. Añadiéndole ahí que trae Jensely Morales que era parte de nuestra reserva, la traemos a jugar al medio y tiene un juego de 13, 14 puntos con seis bloqueos o algo así. Que yo creo que como dijo también Henry, le añadimos a Noami que no es que Katherine ella sea mejor que Katherine o no, pero que está más experimentada en la liga, venía con la experiencia todo el verano trabajando con el programa nacional que tiene unas millitas que le contaban un poquito más que Katherine que creo que esa experiencia iba a ser espectacular, que era algo de ahí en la cancha de ahí en la cancha Mackenzie Mackenzie el gol rápido era hacia el 4 y hacia el 2 con la vuelta rápida esa que eso es lo que le da vida a Legna nos faltaba una refuerzo que ya teníamos una en la mira que era bien ofensiva que yo sin duda sin duda creo que nosotros nuestro estilo de juego ningún equipo en la liga lo tiene nosotros somos sumamente defensivos con mucha fuerza por las puntas y si te das cuenta tú te vas a compararlo con otros equipos Trujillo Alto se parecía mucho a nosotros pero no tenía la fuerza que teníamos nosotros por eso te digo que yo creo que sí perdimos un campeón porque yo creo que éramos un mejor equipo y estábamos psicológicamente mejor preparados que el año anterior Muy bien así que ya Yamil ¿verdad? dice que sí que él pierde la oportunidad de ser campeón con la suspensión cancelación como le quieran llamar de este torneo 2020 Ok Mira ahí salimos en un reportaje por ahí que enviaron por Facebook esto es un venenito que voy a tirar para que salimos un reportaje por ahí que nos tenían que no llegábamos ni a finales Esto es increíble Ok pues muy bien aquí vamos a buscar ese reportaje y le vamos a compartir este live para que se orienten Aquí están los expertos del Bolivar Sí aquí están los expertos Esto es lo que hay Ok Muchachos según esta conversación Naranjito está en el top 4 si alguien entiende que no que hace la mano ahora Ok ya Naranjito está apuntado en el top 4 al final vamos a hacerlo en la posición 1, 2, 3, 4 de cada uno ¿verdad? como hacía el Fantasy Focus Lo siento hay que poner números Ok Charlie vamos a empezar contigo vamos ahora a las crellas de Cagua Si ustedes ven ese roster de las crellas de Cagua ahí obviamente Cagua está jugando con todas sus reservas bueno no todas la mayoría de sus reservas porque la otra parte es grande está jugando en el exterior ¿verdad? Charlie ¿cómo tú ves que Caguas con ese equipo está en primer lugar con 25 puntos y solamente dos derrotas? ¿qué tú entiendes qué es la magia que tiene ese equipo ahora mismo? Primero primero que tienen una jugadora extremadamente importante en Karina Ocasio Nativa Nativa tienen tienen como central a esta muchacha que ha estado en la selección dominando y ha dominado la lista Diana Reyes por los últimos por los últimos años que ha tenido una participación este protagónica en ese equipo y no menos importante la aportación que había estado teniendo Ivania que en su año rookie había puesto muy buenos números es una jugadora que recibe muy bien una jugadora de fuerza de buen servicio en el central también tenía jugadoras como Jetsa son personas que tienen un núcleo que sabe jugar y sabe ganar a eso tú le añades también bien dirigidos obviamente esto es una liga que ya todo el mundo se conoce y ya las jugadoras saben cómo hacer su macho y toda la cuestión y a mí no me sorprende a mí no me sorprende no y la pregunta es verdad para crear la perspectiva de cada uno de ustedes si tú me preguntas a mí es la veteranía verdad es el proceso de que se conocen tanto que ya están sincronizadas ok porque es que el roster es limitado él no tiene muchas opciones si alguien se lesiona tú me entiendes y las jugadoras ya vienen mentalmente a ejecutar lo que Carlos le pide y ese es el factor pero pero cuando tú miras el papel y lo comparas con otros equipos en papel que tienen sus refuerzos ¿me entiendes? ahí es que viene la pregunta y pero Caguas Caguas tenía unos refuerzos y ya Caguas tenía a Mika y Aguay que yo dudo mucho que la iban a sacar sí pero hubo varios juegos que no la usó y como que la ganaba sí hay varios dos juegos un juego que no lo usaron a los últimos que se abrió la mano hubo ella jugó todos los partidos todos los partidos ella jugó solamente un partido no jugó y el partido que no jugó fue contra Corozal creo que fue ok tengo aquí los datos que se perdió dos juegos pero está bien los juegos yo estar erróneos obviamente que fueron claves porque ganaron en tres sets que eso le da más puntos ¿me entiendes? que esa es la parte que es el juego aquí ¿verdad? de que tiene sus refuerzos pero cuando ya no juega como quiera ganan ¿ves? entonces se mantiene en la tabla de posiciones esta es la perspectiva que quiero traer Jesús tú ¿verdad? como asistente técnico de Yamil ¿cómo tú ves ese equipo? tú sabes de cago cuéntame ¿cuáles son las dificultades que tú le ves a ellos jugar en contra? pues mira aparte de la veteranía que yo creo que viste ahí en la parte más importante yo creo que es un equipo que entra a la cancha con mucha seguridad y con mucha confianza ¿verdad? de que todas están conscientes de cuál es su trabajo y qué tiene que hacer cada una ¿verdad? para aportar su granito para las victorias yo creo que también en la parte de ellas que sus centrales estaban dominando la temporada yo creo que la verdad la interrogante que podía haber con ellas iba a ser sobre su línea de pase yo creo que Charas estaba haciendo un trabajo excelente y Glorí está haciendo un tremendo trabajo involucrando a sus centrales ellas tienen centrales sumamente ofensivas son centrales de mucha experiencia allá en esta liga que se puede decir que son dominantes y la realidad es que cuando tú entras a un partido sabiendo que tus dos centrales van a ser doble dígito pues eso le da una libertad a tus atacantes de punta ¿verdad? y les abre ciertos ángulos que en otras situaciones pues posiblemente no estarían disponibles y yo creo que las poquitas veces que tuvieron problemas fue porque no pudieron recibir al nivel que querían y eso les eliminó un poquito la producción de las centrales pero cuando uno no las atacaba con el saque era un equipo sumamente difícil ¿verdad? de con el que lidiar porque porque consistentemente tus centrales se tienen que comprometer con las centrales del otro equipo y pues ya eso te rompe todo tu esquema defensivo muy bien Henry yo mencioné que para mi entender la sincronización y la comunicación que ellas tienen ¿verdad? de tanta veteranía de tanto tiempo juntas Jesús acaba de mencionar el ataque del central ¿verdad? que Carlitos supo cómo ejecutar bien esa posición ¿cuál es tu punto de vista de las estrellas de Caguas Henry? pues mira ellos tienen a Glorimal Ortega Glorimal es una veterana una jugadora que ha jugado anteriormente con ellos y ha jugado con un sinnúmero de equipo ha jugado afuera Glorimal para Caguas no es una persona diferente es una colocadora que conoce bien la jugadora tiene ofensiva en todas partes la refuerzo que apenas había jugado es buenísima Karina es una jugadora bien ofensiva sus dos centrales o sea tiene dos centrales con dos slides que leen bien el bloqueo que son sumamente defensivas y ofensivas y como dijo Jesús jugadoras que leen bien se comprometen bien con las centrales contrarias tocan mucho balón en bloqueo el contraataque de campo es un contraataque mortal o sea por lo tanto cuando tú añades equipo ofensivo equipo defensivo veterana sincronizada sin todavía faltándole un refuerzo sin contar Stephanie Enright que llega por ahí un poquito tarde y la contratan para los últimos play-offs hace este cargo a un equipo mejor entonces Caguas te empieza jugando Caguas a veces ha sido frío en el principio de temporada y luego va mejorando este año no este año empezaron calientes desde el primer día tienen 9 y 2 significa que es un equipo que ha estado jugando consistentemente la pregunta es si cuando llegue la próxima refuerzo aquí el Carlito ¿verdad? ¿cómo la va a integrar para que el equipo siga consistente y que Stephanie Enright al entrar también esa sincronización se mantenga pero el equipo le estaba jugando a la misma navilla está primero en la table posiciones 9 y 2 25 puntos porque tengo que también decir que el sistema de puntuaciones a mí personalmente no me gusta yo no creo en el sistema de puntuación de que por ganar en 3-7 pues coges los puntos en 5 coges un punto porque cuando tú miras la tabla de posiciones tú miras un equipo como Juncos que tiene 3-7 pero no está último miras un equipo como Corozal que tiene 4-6 y está abajo por 2 puntos en la puntuación yo lo que creo es en victorias y derrotas sea en 5 sea en 3 sea en 4 como quieras una victoria que tú apuntas que la luchaste para poderla ganar en 5 pero tengo que decir que el sistema de puntuación que se utiliza en Europa y se vino para acá que quisimos jugar con el sistema es bien desventajoso ahora mismo tú tienes en tercer lugar luto a baja con 4 victorias y 8 derrotas y está por encima de Mayagüe pero realmente Caguas es un equipo sólido comenzó sólido desde el principio de temporada lo que se prevé es que continúe así de sólido y yo personalmente sin menospreciar ningún otro equipo veía Naranjito con Caguas en una final espectacular bien interesante ok Yamil antes de la pregunta quiero aprovechar y preguntarte algo que Henry acaba de mencionar ¿te gusta el sistema de puntos o prefieres el derrotas y ganado? es que yo creo que el sistema de puntos te ¿cómo te digo? para mí es un poco injusto con los equipos que están altos en la tabla pues si ganaste muchos juegos en tres sets pero también le da premio a estos equipos que como nosotros nosotros perdimos tres partidos en cinco sets que no teníamos nada que buscar en ellos estábamos sin personal nuestra meta era ir a buscar un punto pues porque si por ejemplo si tú en la situación hubiese sido que no existe el sistema de puntos pues no hubiésemos ni luchado el partido hubiésemos dejado todo el banco y perdíamos como quiera era lo mismo ¿entiendes? pero un punto es un punto me gusta me gusta el sistema me gusta el sistema ok Yamil tú dijiste que 2020 era tu año de ser campeón ¿era Caguas el equipo que tú entiendes que iba a estar contigo en esa final? mira es que si los roster son hasta el 10 de marzo pues una cosa y si los roster pues llegaban las jugadoras que faltaban es otra porque yo creo que tú a baja cuando tú le añadieras a Neira y a Natalia pues se convertía en un equipo totalmente diferente pues porque ella su debilidad era la recepción pero el año pasado cuando llegó Natalia Natalia muchos de esos pasos que en doble positivo que a lo mejor eran ahí hizo una exclamación pues ella los arregló bastante y nos hizo sudar un poco y solamente lo que le añadieron fue a Natalia pero como quiera como vuelvo y repito para mi Caguas es el equipo más difícil de jugar contra ellos uno es por la veteranía dos es porque para mi tenían uno de los mejores dos dúos en el medio la combinación de Diana y Ana Sofía es mortal porque una es súper ofensiva la otra es súper defensiva y esto hace que pues que tú todas las noches tengas ese matchup tienes que buscar la forma de irte y bien en él porque no lo vas a ganar casi nunca y por esa por esa razón veo a Caguas un poquito por encima de toda baja pues porque también el nivel defensivo que le da a Chara es algo que es bien notable bien notable la diferencia que ella tiene con las otras liberos y pues bueno Karina pues hay veces que tú dices que no sabes cómo lo hace porque por ejemplo en la final del año pasado estaban todos sabíamos que estaba muerto sabíamos que lo que estaba jugando era con el espíritu y y y y y mano ella es una una jugadora que su liderazgo dentro de la cancha solamente ella ni 40 puntos ella estar dentro del campo le da una seguridad a sus compañeras increíbles y yo creo que lo hace mejor que cualquiera de las jugadoras que juega nativas en nuestra liga sí es increíble yo creo que es importante que se recalque verdad también que verdad que en toda la conversación que hemos hablado de acá no hemos mencionado ni a Carlos Núñez ni a Patrick Churny y creo que ellos son gran parte del éxito de ese equipo no no definitivamente Carlos Núñez está súper bien dirigida súper bien dirigida aquí y la preparación de Patrick esa periodización no se compara con ninguna un tipo con demasiada y yo quiero mencionar que todo el mundo habla verdad de Carlos Núñez que Sincagua el Dream Team verdad que con ese equipo cualquiera gana pero eso no es así de fácil pero algo más importante algo más importante que él menciona en la entrevista que yo hice a principios de la pandemia que verdad no todo el mundo tiene esta perspectiva es de que él dijo aquí ustedes tienen la oportunidad de ganarme y yo no llegué a los play-offs si me dejaron llegar a los play-offs pues llega a mi equipo pero es que como quiera para mí para mí ese argumento no es válido pues porque las seis las seis que tienen las seis que tienen el cuadro se ganan a la liga todos los días de la semana así que para mí ese argumento no es válido porque se ponen a ver las seis que él tiene en la temporada regular son mejor que las seis que tiene Trujillo Alto en los play-offs eso a mí ese argumento para mí no es válido al igual que al igual que la pregunta que le hiciste a los compañeros míos panelistas aquí de que si me sorprendía que ella estuviese en la primera posición a mí no me sorprendía que estuviera en la primera posición ¿por qué? porque vuelvo y te repito las dos centrales son mejor que cualquier refuerzo que puedas traer que estuviera disponible al momento porque una cosa es tú traer refuerzo te acuerdas firmar refuerzos buenos tempranos pero lo que había disponible al momento tenía la mejor dos centrales el mejor dúo de dos centrales de la liga lo tenían ellos mi Calla White mi Calla White sin duda sin duda era o la segunda o la tercer mejor refuerzo que tenía la liga Chara es la mejor libero de la liga es de debatible si tienen el mejor cuerpo técnico de la liga a mí no me sorprende a mí no me sorprende ¿entiendes? tienes razón y obviamente tú que estás ahí en la línea con ellos y estuviste en la final y no es por quitarle mérito porque estaba un primero y excelente pero creo que a mí no me sorprende que estuvieran en la primera posición ok pues muy bien así que entendemos que Cagua debe estar en el top 4 si alguien está puesto que hace la mano estamos bien ok ahora vamos a hacer la ronda pero vamos a empezar con Yami Yami porque tú has estado último y has tenido break de pensar ahora vamos a poner a ti rapidito a reaccionar ya dijimos los primeros dos del top 4 Naranjito y Cagua ¿quién tú entiendes que debe estar en ese top 4? esto es complicado porque a mí me gusta mucho el equipo de Trujillo Alto me gusta un montón la cuestión de la forma en que juegan y la forma en que Xiomara saca lo mejor de ella pero creo que si vamos a hablar de confecciones de equipo creo que Tua Baja tendría que estar ahí en ese 3 pues porque no todo el mundo tiene el lujo de tener de centrales a Dulce María a Cherli Florian y a Jessica Candelario en el banco creo que como bien hablamos fuera de cámara estábamos hablando de Genesis porque Genesis la estaban utilizando de esquina que yo no creo que era su mejor fit en ese grupo porque ella viene de tener una gran temporada el año pasado ya que si ellos se dieran el caso que tuvieran una esquina receptora una esquina que fuera una legna pues ahí tú podrías tomar la decisión de utilizarla ahí pero la ello es tener a Canicha y a Genesis que no son dos pasadoras natas son jugadoras de mucha fuerza pues creo que no estaban bastante cómodas en esa posición pero también sabemos que Yeliz Baza tuvo un partido contra nosotros que Andrés hizo 40 y ella hizo 35 creo que fue que ya se había visto que esta muchacha que cuando ella cayera en ritmo iba a ser de lo mejor que había en la liga tengo que poner por encima de Trujillo alto a Tua Baja Ok Charlie Tua Baja debe estar en el top 4 ¿sí o no? Sí debe estar a lo que comentó Yamil yo también añado que tienen a Neira que tú sabes que tienen tienen un equipo bien bueno un equipo grande un equipo de mucha fuerza sí vi que tuvieron problemas en la recepción a pesar de que tienen a Débora que es un excelente líbero el tener por ejemplo a Génesis que no es su posición natural que es una segunda recibidora creo que hubo hubo momentos en que se les cayó un poquito el pase pero es un equipo que como comentó Yamil con Natalia arreglando balones yo creo que se pone un equipo bien difícil también sin duda alguna tiene que estar en esos primeros 4 Henry Llanera de Tua Baja debe estar en los top 4 para ti definitivo que sí yo creo que Tua Baja no estaba jugando su mejor voleibol con las jugadoras que tenían en el momento creo que cuando tú miras su récord que está en tercera pero han perdido ocho partidos entiendo yo que con ese núcleo de jugadoras pudieran tener un mejor récord pero un equipo que está empezando a acoplarse la llegada de Natalia cambia todo estamos hablando de una colocadora que es mucho más bajita que Katia pero una colocadora de mucha experiencia la segunda colocadora de la selección Natalia te pone a bailar a cualquier jugadora así que con Natalia este equipo iba a subir de nivel y aún así sin Natalia está en tercer lugar un equipo sumamente ofensivo cuando tú miras a a Tua Baja allí tú miras que tienes a tienes una tienes un equipo como Oneida tienes a Genesis las esfuerzos Dulce tienen buenas centrales a pesar como dice este este ya tienen a Genesis en el banco una central que puede ser el cuadro un equipo que pienso yo que no ha estado acoplado a como debiera estar y que Genesis no es una recibidora natural la tienen una jugadora que ha sido opuesto la tienen por ahí por la esquina pues esas cositas cambian pero yo entiendo que trabaja sin duda un equipo que va a jugar mucho mejor esta segunda parte de la temporada ese equipo tenía tres buenas jugadoras en cada posición o sea el banco en la posición podía ser regular o segundo lugar en 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 otro equipo o sea tú tienes a Naika Débora y Pamela tienes a a las a las tiene tres colocadoras o sea tienes las tres centrales era como que ellos se dedicaron a coger tres de cada una por si me pasa algo pues tengo aquí ¿verdad? a quien sustituir Jesús tú entiendes que tu a baja tiene que estar en el top 4 también definitivamente sí definitivamente pienso que era uno de los equipos más calentosos de la liga como han dicho bien los compañeros ninguna de sus ninguna de sus receptoras son receptoras naturales son son gente que en algunos momentos de su carrera jugaron opuestos y hicieron una transición a la esquina yo creo que pues en cierto aspecto esto les quitó un poco ¿verdad? porque especialmente en su complejo 1 no fueron un equipo muy consistente pero sí era un equipo que bloqueaba mucho yo creo que en cuestiones de bloqueos por parcial ya fueron por mucho el equipo que más bloqueó esta temporada y definitivamente definitivamente pienso que deben ser uno de los mejores cuatro equipos aunque pienso que a la larga ¿verdad? esas deficiencias específicamente en servicio y en recepción pues le iban a costar un poco en cuanto a la post temporada Ok muy bien así que todos están de acuerdo que Tobaja tiene que estar en el top 4 pues entonces vamos para el último el último posición ¿verdad? que para sacar después el 1, 2 y 3 y 4 Yami vamos contigo Estrujillo Alto el equipo que debes de poner ahí Mira hablamos también de esto ahorita fuera de fuera de cámara creo que el equipo de Miami y a West por la confección de tener a Shirley y a y a y a Saray en el mismo equipo pues esto les creó un pequeño problema ya que necesitaban una jugadora que les estableciera la recepción y pudiera ayudar a Shirley un poquito y por eso pongo a a Trujillo por encima pues porque a Trujillo le faltaba una una refuerzo y creo que cuando llegara la próxima refuerzo se iba a convertir en un buen grupo ya que la combinación de Aubrey con con Vanessa otra más también al huello y pensar a jugar en medio con la refuerzo y creo que esto iba a ayudar un montón y también ya tienen sin duda sin duda creo que es la mejor colocadora que viene subiendo por ahí en Wilma que yo soy fanático full de ella y creo que este grupo debería estar en el top 4 ok Charlie es Trujillo alto el que tiene que estar en el top 4 o lo cambias por Mayagüez mira este yo yo básicamente me voy a ir también por la misma razón por la en cuanto a la confección y quiero también decir que ese equipo de Trujillo alto es un equipo de mucho control de balón ese equipo de Trujillo alto este con Aubrey este tienen a Catering en las reservas también tienen jugadoras que juegan la defensa excelentemente bien este a eso le añades que le falta este un refuerzo este pienso que sobre la marcha ese equipo iba a terminar jugando muy bien este Mayagüez también es otro gran equipo este pero pienso pienso que más adelante en la recepción aunque Charlie venía haciendo un buen trabajo pero no sé este hasta dónde podían pues puedan aguantar la la recepción ellos pero por lo que vi por lo que vi pues pienso que Trujillo alto por el control de balón creo que debe estar ahí ok Henry Trujillo alto es el finalista para los top 4 pues mira cuando comparo a Mayagüez con Trujillo alto creo que a Mayagüez lo que como han dicho también los compañeros dos opuestos Charlie la han convertido en esquina no lo ha hecho mal lo ha hecho muy bien pero cuando vamos a la confección de los refuerzos una refuerzo es de esquina no es la refuerzo más dominante no es una refuerzo la he visto fría y caliente y la otra refuerzo es central que realmente lo ha hecho bastante bien en pareja con Chano pero cuando veo que Mayagüez no tiene más jugadoras para añadir pues por lo tanto no tiene no tiene más espacio a tener jugadoras de más calibre a mejorar el equipo y Trujillo alto le falta una refuerzo obligado pues tengo que pensar que es Trujillo alto porque aún todavía no estaba jugando su mejor voleibol y la misma Vanessa creo que es un dúo de esquinas naturales que van a hacer una cuota de puntos la refuerzo muy bien Wilmari es una colocadora como dicen una colocadora joven pero demasiado talentosa que entiendo que está hasta por encima de la colocadora de Mayagüez también y las centrales pues están haciendo su trabajo a pesar de que no son unas centrales bien veteranas entiendo yo que Trujillo alto pues tiene una leve ventaja por encima de Mayagüez para estar en las primeras cuatro muy bien Jesús Trujillo alto o lo cambia o rompen la curva quisiera quisiera hacer la nota de discordante pero no yo creo que aquí todos los compañeros han dado un punto clave y es en las jugadoras que le entran a Trujillo alto nadie ha mencionado que también llegaba Alba y Alba yo creo que era una tremenda ayuda también para ella en esa posición central yo creo que Alba basado en cómo se juega el voleibol en esta liga que hay mucha bola alta en los contraataques pues ella ya había demostrado poder poner un número bien alto de bloqueos por parcial lo que hubiese sido de gran impacto pero yo pienso que la diferencia definitivamente entre ellas y Mayagüez también era un poquito esa versatilidad en los balones fuera de sistema a veces Mayagüez que estaba muy bien dirigido ¿verdad? te quedan muchos créditos Javier porque honestamente no esperaba que ellas tuvieran el arranque que tuvieron y que se mostrara el desarrollo que habían mostrado algunas jugadoras pero pienso que Trujillo tenía poco más de opciones especialmente en pelotas fuera de sistema versus que Mayagüez que normalmente en los contraataques tenían que tirarle 100 bolas a Saray y 100 bolas a Shirley y pues a veces se le hacía un poquito más predecible ese juego ok hay un detallito que me gustaría añadir un detalle importante que quisiera añadir es que en juegos jugados Mayagüez tenía 11 partidos jugados Trujillo Alto tiene 8 juegos jugados y el récord de Mayagüez es de 5 victorias y 6 derrotas versus Trujillo Alto con 5 victorias 3 derrotas donde el sistema de puntos no favorece a Trujillo Alto pero hay que tomar en cuenta que tienen 3 juegos menos que Mayagüez y tienen la misma victoria sin contar a las jugadoras que faltan disculpa que te interrumpa disculpa que te interrumpa pero esto fue un tema de conversación en la temporada yo jugué en un mes 8 partidos y Trujillo Alto jugó 4 en ese mismo mes yo jugué 8 partidos en 12 días wow esos 3 jueguitos los juegan en una semana de miércoles a domingo así que yo eso lo otro que iba a decir es que no mencionamos no mencionamos a Junco a Junco que Junco yo creo que tuvo un slump ahí empezaron y después tuvieron un mini slump ahí que era un grupo que cualquier noche se podía volar a cualquiera un día viniera Paulina haciéndole 30 como lo vimos nosotros aquella noche era un poquito complicado ver con ella pero creo que el equipo de Junco estaba teniendo muchas lesiones y no sabemos cómo iban a solucionar ese problema por eso puse a Mayagüez por encima de Junco o sea que por eso pones a Mayagüez por encima de Junco ok y la realidad del asunto añadiendo algo más la realidad del asunto que que no sabíamos si iba a haber alguna lesión más adelante nosotros estamos suponiendo en que todo el mundo esté saludable y con lo que hemos estado acostumbrados a ver que eso hay que tener bien en consideración especialmente la fatiga de la jugadora obviamente por el itinerario cuando llegan a los playoff ves entonces son cositas que a principio no se notan pero sobre la marcha cuando están en una serie pican ok muy bien antes de irnos a mencionar el 1, 2, 3 y 4 Yamil si yo te digo a ti que hubiese existido la posibilidad de que Trujillo Alto si Alba llegara no iban a tener un refuerzo eso tú entiendes que te hubiese gustado a ti o no ellos tenían ellos habían firmado a una muchacha no me acuerdo bien el nombre si pero la que tenía problemas de visa la que tenía problemas de visa nosotros estuvimos bien interesados en esa muchacha porque jugaba dos posiciones ella jugaba al igual de jugar este central jugaba opuesto y yo creo que a la larga a la larga ellos iban a sacar a la que estaba jugando en el medio ahora iban a ponerle a ya jugo al medio y iban a tener uno puesto y ahí se pone bien difícil bien difícil porque ellos no es por quitarle no es por quitarle mérito a quien era lo opuesto de ellos a a a a a a que ha sido un trabajo espectacular pero no es lo mismo tener a a a por el doce tener un refuerzo y traer a esta muchacha al huello a jugar al medio pero yo te digo que en la segunda parte de la temporada Trojillo Alto se iba a convertir en un equipo bien 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 complicado y bien peligroso pues porque Auri tener a Auri ahí Auri es una veterana la combinación de Auri y Xiomara la veteranía de esa dupla creo que iba a empujar a esta muchacha y sacar lo mejor de ella si y verdad y Vanessa Vélez no podemos dejar Vanessa Vélez que sigue dando candela ok en la liga y no juega también que entra a servir si yo entiendo que Trojillo Alto te iba a dar el más dolor de cabeza de lo que estamos aquí conversando oíste ya mire ok 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 vamos vamos a hacer esto ahora vamos a empezar con Jesús y voy a dejar a Yamila al final para que se verdad se se defienda si es que se tiene que defender muchachos vamos con honestidad viesen que Yamila está ahí ok Jesús yo sé que tú tienes intereses pero vamos a ver si te vas a la realidad del Fantasy Focus del programa dame tu 4 3 2 1 pues mira siendo siendo lo más honesto siendo lo más honesto posible yo pienso que más o menos en el orden que estábamos hablando ahora yo creo que Trujillo Alto hubiese sido ese cuarto equipo como hablamos además de estar muy bien dirigido pues con las piezas que le llegaban pues pienso que iban a tener esa ventaja sobre Mayagüe y Junco pienso que tú abajo estaba en posición de mantenerse de mantenerse tercero yo creo que algunas de las derrotas que ellas tuvieron fueron resbalones verdad que cuando vas a llegar a su mejor nivel de juego y ellas terminan de acoplarse pues pues verdad iban a iban a iban a jugar un poquito mejor en esa segunda mitad y entre Caguas y nosotros yo creo que por la ventaja que logró por la verdad por ese principio de temporada que pudo tener Caguas pues yo creo que Caguas se hubiese mantenido primero durante el transcurso de la temporada regular y que nosotros entonces hubiésemos sido el equipo en terminar segundo ok charly ¿cuál es tu 1, 2, 3, 4? pienso pienso igual que Jesús creo que el primero debe ser Caguas segundo Naranjito tercero Tua Baja y cuarto Trujillo este lo comento en cuanto es que a los equipos que se mantengan igual que no hayan cambios que Tua Baja se mantenga con Génesis de esquina a ver porque si ellos deciden más adelante cambiar a Génesis para lo opuesto y traer este dos jugadores esquina pues eso se convierte en otro equipo pero no lo sabemos entonces pues tenemos que hablar en base a lo que a lo que hemos visto a lo que hemos visto y me voy pues de esa manera Caguas Naranjito Tua Baja y Trujillo muy bien Henry ¿cuál es tu veredicto? ahora voy a hacer lo que hace Chori a romper la curva a romper la curva bueno definitivo como se estaba jugando entiendo que Caguas iba a seguir jugando consistentemente y aún trayendo jugadoras que le faltan debía terminar primero en segundo lugar pongo a Naranjito un equipo que también está jugando de menos a más este iban a terminar segundo pero en el tercer lugar me voy con Trujillo alto y tengo un punto para sustentarlo ¿verdad? cuando miro los juegos que se han jugado a mí me gustan mucho las estadísticas tú miras que Tua Baja tiene doce partidos jugados tiene cuatro victorias ocho derrotas miras un Trujillo alto que ha jugado ocho juegos nada más pero tiene cinco y tres lo que lo desfavorece es el sistema de puntos pero Trujillo alto todavía tiene piezas para añadir y jugar mejor no jugar peor por lo tanto tiene el mejor récord en ganado ahí y perdido aunque lo que lo que cuenta que es las puntuaciones pero yo entiendo que cuando tú le añadas las jugadoras que le faltan a Trujillo alto debe ser un equipo de mucho más nivel y Tua Baja con el equipo que tiene ha estado en altas y bajas no ha sido un equipo muy consistente con el talento que tiene por lo tanto yo me atrevo a poner sin duda alguna Trujillo alto terminando en el tercer lugar y Tua Baja poniéndolo cuarto ok muy bien Yamil ya escuchaste la opinión de los analistas del Fantasy Focus al principio del programa tú dijiste que la pandemia evitó que tú fueses campeón dame tu tres y cuatro primero y después entonces vamos al unido mira si si vamos a hablar de técnicamente y como entrenador pues me iría con el análisis de mi amigo Henry Collazo porque yo preferiría jugar este jugar con 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 Trujillo y no jugar con con Tua Baja en una semifinal poniendo que él como dijo él que es Caguas uno yo dos Trujillo tres y Tua Baja cuatro si te fuera mi manera de pensar de cómo me convendría más pero la realidad es que este como dice como dice Charlie estamos pensando que aquí nadie se va a lesionar que nadie va a descansar a nadie que nadie es un escenario perfecto exacto en un escenario real si vamos a llevar por las estadísticas ese 9 y 2 de Caguas y el 7 y 5 mío nos llevamos solamente un punto y ahí me faltan de jugar tres juegos todavía con Caguas podrían pasar muchas cosas muchas cosas creo que creo que sería dos Caguas dos Caguas tres Tua Baja por la por la plantilla tan completa que tienen y cuatro Trujillo Alto bien cerca de Tua Baja ok muy bien así que Yamil optimista de que este año sí que era el año de partir la dinastía de la Caguas y a mí lamentablemente esto se quedó en sueños porque no lo vamos a poder ver por ahora te deseo mucho éxito en la próxima temporada para que lo trates de lograr y te conviertas en el primero que destrona literalmente a las crías de Caguas después de cinco años en línea así que aquí tenemos según el análisis de los muchachos Caguas debió haber sido campeón del torneo 2020 con Naranjito o sea que hubiésemos tenido un back to back en esa final y siguiendo la mayoría de los votos de los panelistas sin contar el de Yamil Tua Baja quedaría tercer lugar y Trujillo Alto cuarto lugar Yamil vota también por Tua Baja en tercer lugar así que la mayoría lo pone de esta manera sería Caguas Naranjito Tua Baja y Trujillo Alto los dos cuatro en esa semifinal de verdad que muchachos excelentes análisis lamentablemente esto se quedó en las perspectivas de lo que nosotros entendemos esperamos que la federación pueda trabajar como dijimos al principio en estos protocolos para poder tener un torneo en enero con o sin coronavirus o sea por lo menos si está pues tener unos patrones a seguir para poder jugar con la enfermedad ¿verdad? con la bacteria así que ahora mismo no hay torneo pero yo les quiero anunciar de que Bolimanía vamos a volver otra vez con el Bolivor Fantasy pronto yo voy a estar dando toda la información de cómo va a ser el concepto del torneo los premios que van a ver lo que sí voy a decir es que el torneo va a ser de la pasada década entiéndase 2011 a 2019 no vamos a hablar ya nada que sea del 2010 hacia abajo y la regla principal es que la evaluación de las jugadoras va a ser en su performance en esos años ¿ok? ya no va a ser en su pick como lo estábamos haciendo en la primera vez va a ser basado en cómo estas jugadoras hicieron un performance desde el 2011 al 2019 así que vienen más detalles sobre eso el torneo lo va a hacer más largo va a durar más tiempo pero se va a jugar solamente una vez por semana o sea vienen unos conceptos para que por lo menos tengamos como si fuese una temporada ¿verdad? de Bolivor pues por lo menos estamos trayendo entretenimiento a las personas y obviamente los premios que es lo que la gente le gusta en esta pandemia ahora sin trabajo ¿verdad? Yamil que te ganaste esa tarjetita de 50 dólares le saqué el regalo de madre de mami mira para allá así que Yamil él gana en masculino pero este es femenino pero como quiera él va a participar también porque los fiebru son así hay que traerlos Ángel Pérez va a estar defendiendo su campeonato que by the way cuando vea esto se va a molestar con todos ustedes ¿ok? porque no mencionaron a Corozal ni por los centros espiritistas ¿ok? así que Angelito oye vamos a ponerlo vamos a hablarlo ahora Corozal sobrepasó las expectativas un montón yo creo que tenían hasta el momento el mejor dúo de refuerzos de la liga es una pena que no tenían una tercera voz que la pudiera acompañar porque hubieran tenido una tercera voz que la pudieran acompañar hubiesen dado mucho de qué hablar al igual que sobre eso en trotar de jugar con ellos sobre eso las ayudaba mucho por eso yo creo que ella realmente realmente Corozal venía mejorando su juego un montón así que es una pena para mí el más triste que se tiene que sentir de esta cancelación de torneo es Corozal sí porque vas a perder ese momentum ¿verdad? que estaban generando Charlie ¿estás de acuerdo con eso que acaba de decir Yamil? sí pero esa es la ventaja de jugar con refuerzo porque si fuesen sin refuerzo sin duda alguna se le era muy complicado hacer puntos y ganar partidos y ser el tener dos refuerzos de ese nivel te da oportunidad todas las noches sí obviamente sobre la marcha hay unos equipos que que tienen mucho talento que se le va a hacer más difícil pero con dos jugadoras como las que tenían este Corozal sin duda alguna había que irle a jugar todas las noches porque te podían ganar fácilmente sí y sin quitarle el trabajo de Ángel que creo que está en un trabajo espectacular claro claro Ángelito tremendo trabajo simplemente pues tiene un núcleo muy joven ¿verdad? y dependía mucho de los refuerzos Henry dame una opinión aquí de Corozal que ¿verdad? no lo mencionaron en ningún momento en análisis Lili ha pasado por las mil y una noches para poder poner esa franquicia a jugar mis respetos para Lili una jugadora que fue una leyenda aquí en Puerto Rico y todo lo que tuvo que batallar cada victoria de Corozal era algo espectacular no se esperaba mucho de Corozal llegan con dos buenos refuerzos pegan a ganar pegan a pompear como decimos en el ambiente a pompear a esa jugadora y Corozal estaba en una posición que se podía ganar en cualquier noche que un equipo menospreciara a Corozal podía tener un dolor de cabeza bien serio yo creo que le ganaron a Junco dos veces si no me equivoco 4 y 6 4 victorias y 6 derrotas nada mal gran trabajo gran trabajo de Ángela ahí es un juego ellos tienen un juego un juego que fue el juego confiscado y el otro fue el que fue a todas bajas que le ganaron en 5-0 o fue que perdieron con todas bajas no me acuerdo ganaron o perdieron en ese juego eso yo creo que le ganaron ganaron 5-0 5-0 Angelito tremendo trabajo ¿verdad papá? y como dice Yamil yo estoy con con Yamil en que yo creo que tú eres el más que lo tienes que estar sufriendo ¿verdad? ese trabajo que estuviste haciendo lo vas a perder un poquito en este tiempo muerto ahora Jesús dame un análisis de Corozal para terminar con el tema yo creo que ¿verdad? uniendo la opinión de todos básicamente yo creo que Charlie decidió en el clavo con la parte de los refuerzos los refuerzos definitivamente le dieron a ellas una vida que sin ellas era bien difícil tenerla yo creo que al tú tener dos jugadoras que te pueden anotar 20 puntos tú ¿verdad? creas una estructura en la que las demás jugadoras puedan complementarlas a ellas y ayudarlas y yo creo que Ángel y Grillo hicieron un excelente trabajo haciendo eso y no me sorprendería que hubiesen dado muchos más palos ¿verdad? durante el transcurso de la temporada sí tienes toda la razón pero pues lamentable por demás no hay más torno y no podremos saber muy bien así que hemos concluido el programa y antes de irnos Yamil un mensaje a tu equipo vamos a darle un mensaje públicamente a tu equipo ayer ayer yo me puse un poquito de motivo un poquito triste ahí le envío un mensaje a ella vuelvo y repito lo que lo que lo que les dije en el mensaje de ayer para mí me da mucha tristeza de que se haya cancelado el torneo pues porque nosotros lo que lo que Jesús Tatiana Jorge Dávila y todo todo el staff de la changa hemos estado construyendo que es crear una cultura de 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 un equipo que sea ganador en el sentido de la palabra lo habíamos creado teníamos una una franquicia que era eh seria eh las muchachas todo el tiempo estaban estuvieron enfocadas hacia la meta no importa quién estuviera quién no estuviera y creo que ya habíamos creado eso y lo que esperaba lo que se esperaba eh en la segunda parte de la temporada eran cosas buenas y pues es triste pero pues mano como les describí creo que papá Dios no tenía un plan para tener un plan totalmente diferente para nosotros y pues mano tenemos que que ser pacientes y ver que que quiere para ahora para nosotros y esperamos pues en enero poder unirnos nuevamente y ir tras ese campeonato que tanto anhelamos nosotros y mi pueblo muy bien así que ya escucharon al entrenador Yamil Torres ya hemos concluido el programa de hoy gracias a todos por su sintonía de verdad que sigan safe por favor cuídense en verdad trabajen con la situación para evitar los más contagios en nuestra isla Puerto Rico ok muchas gracias a todos por sintonizar hasta la próxima gracias 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 Gracias.